almacén caicedo moda tiene una gran promoción para el día del padre arma tu combo jeans más camisa más camiseta o camibuso macbosser diesel más un par de medias por sólo 99.900 pesitos recuerda pinta completa por tan sólo 99.900 pesitos en el almacén caicedo moda calle quinta número 12 16 en santander de kilichao sin familia por su bienestar y el desarrollo de nuestra región nos caracteriza la calidez y buena atención a nuestros clientes y por supuesto siempre con precios justos distribuidora notibara en la calle tercera número 1173 teléfono 829-2105 en santander de kilichao tiene para usted arroz de calidad arroz mayra arroz notibara y arroz baratón de molinos sonora por bultos y arrobas arroz boluga y arroz colombia distribuidora notibara en la carrera tercera número 1173 teléfono 829-2105 en santander de kilichao distribuidora notibara somos los distribuidores exclusivos de gaseosa glacial en todos sus sabores y tamaños uva limón y manzana crema soda cola y cola roja en 400 mililitros y 1.7 litros gaseosa glacial si refresca nueva gaseosa glacial llegó del frío para refrescar a toda tu familia por solo 2000 televidentes este es parebola fin de semana el programa para ver en familia puede verlos los sábados de 7 a 8 de la noche y los domingos de repetición de 12 a 1 del día a partir de este fin de semana esto es una campaña de sq records the alts film academia de dibujo profesional porque el agua es vida y el oro se bota dime tú en qué concepto tienes el recurso que tomas a diario y dañas hoy si estás pensando que no te hará falta estás equivocado mi bro el agua no sabe si en el futuro por esto habrá batalla yo pienso mucho en eso y la cabeza se me estalla cuidemos los recursos antes de que se nos vaya se te acabaron los minutos no te preocupes comercializador aquilichao te tiene la solución minuto a todo destino al detalle al por mayor con descuentos especiales diariamente disponemos de consumos rápidos donde el valor del minuto lo consigue desde 30 pesos visítenos en comercializador aquilichao colombia sas ubicados en la carrera 11 número 334 o llámenos a los teléfonos 829 8105 o al 310 494 3574 alquiler de sincars todo destino con precios super económicos comercializador aquilichao te tiene la solución no 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 Televidentes de Vamos al Debate, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer saludarles y contarles que vamos a hablar de ferias. Estamos a escasos 15, 17, 18 días para comenzar la feria en su versión 47 en Santander de Quilichao. Las festividades que se hacen en el pueblo cada año y para el cual muchos de ustedes se preparan y muchos de ustedes están a la expectativa de qué se va a hacer, qué no se va a hacer, a quién se trae, qué no se trae, si hay cabalgatas, si hay toros, si hay concurso equino grado B, si no lo hay. Pues hombre, en el tema de los conciertos, si se van a tener en cuenta los grupos locales, el tema de los desfiles folclóricos, todos esos aspectos son los que queremos tratar en el día de hoy porque tengo de manera especial invitado al señor director de la feria, al nuevo director de la feria. Recuerden que en los años anteriores los directores de la feria eran el señor líder Zúñiga y el doctor Alfonso Trujillo. Pues en esta ocasión el nuevo director de la feria, por recomendación del señor alcalde, pues hombre ha querido delegarle las funciones al señor Ronald Ortega Medina. Ronald, bienvenido, vamos al debate, es un placer tenerlo acá. ¿Qué tal, cómo va todo? Muy bien Diego Blitz, muchas gracias por invitarme a tu programa y pues aquí con el reto de sacar una muy buena feria. ¿Cómo va la feria a propósito? Esto toca correr, ¿no? Porque muchas veces lamentablemente se quisiera organizar la feria e inmediatamente termina la otra. Pero por aspectos económicos, por aspectos de trámite, muchas veces lamentablemente las cosas no son así. No, pues a ver, te cuento, la feria, pues al comienzo de la feria no se iba a realizar y precisamente la propuesta que se le hace al señor alcalde es que se puede hacer una feria, pero teniendo en cuenta otros elementos. Entonces a raíz de esta propuesta fue que el señor alcalde acepta y nos delega esta función de hacer la feria. ¿Cómo llega Ronald a convertirse en el nuevo director de la feria ya en el último año de mandato del señor alcalde? A ver, te cuento, no, es muy sencillo y simple. Pues la verdad yo tengo aproximadamente unos 12 años como productor de eventos, de espectáculos. La verdad que aquí en Santander no he tenido mucha participación en esas cosas. Y con la experiencia de 12 años tuve la oportunidad de aprender cómo es el esquema de las ferias grandes, cómo es el año de la Feria de Tuluán en el 2007, 2006. Tuve la oportunidad de participar en pabellones, en corferias. Entonces ya de pronto tengo como una experiencia de cómo es una feria y cómo una feria puede proyectarse, puede transmitir otras cosas y puede tener contentos a todos. Además de que visionar la feria, ¿no? Que no sea solamente la feria y la fiesta, sino que sea una institución. Eso es lo que queremos con la feria. Bueno, Ronald, como ya usted lo dice, tiene experiencia en organización de eventos y producción de eventos. Pero siempre viene la pregunta del millón. ¿Por qué es tan difícil muchas veces, Ronald, que en el pueblo de uno le brinden la oportunidad a la gente joven de mostrar cosas nuevas? No, yo creo que eso es lo que hay que cambiar. La verdad siempre a los jóvenes, en todo, hasta para pedir empleo les dicen, no, usted no tiene experiencia, entonces ya de entrada los van vetando. Yo creo que el mensaje es que hay que creer en la juventud, hay que creer en los jóvenes. Los jóvenes todo el tiempo estamos rompiendo paradigmas, estamos con toda la energía, con la creatividad, estamos con la percepción al máximo. Entonces yo creo que de ahí, o sea, a partir de ahí podemos transformar muchas cosas. O sea, a mí se me delega las ferias porque precisamente, además de jóvenes, pues yo vengo haciendo un trabajo con la gobernación del Cauca en diferentes municipios. Y el trabajo social con jóvenes, o sea, se ve el resultado, se ve el cambio, se ve el empoderamiento. Entonces es como hacer un collage de lo que se puede hacer en la producción de un evento y fusionarlo con el tema social, que es lo que nos interesa en este caso. Bueno, Ronald, hablando de feria, ¿por qué se hace tanto énfasis en que va a ser muy cultural y muy deportiva? El mensaje entonces es que no va a ser solo conciertos, que no va a ser solo la parranda en el coliseo de feria, sino que hay otras alternativas para la familia clechabueña y quienes vengan a disfrutar de la feria. No, claro, precisamente porque la feria siempre ha estado diseñada para divertirse un rato, para tomarse algo, para ver un concierto, para salir en familia a pegarse una bailadita como sea. Entonces la idea es abrir más como el espectro, o sea, teniendo en cuenta que la gente no es solamente fiesta y rumba. O sea, hay otro tipo de cosas, el tema de la cultura, el tema de lo étnico, el tema de la danza, el tema del arte, entonces el tema deportivo. Lo que queremos es que todas estas ramificaciones que en lo multietnico tiene nuestro municipio es que comiencen a formar parte de la feria, que comience esto a crecer, a posicionarse, a posicionarse y día a día la gente empiece a entender que la feria no es solamente eso, son muchas más cosas. Mira Ronald, que esto es lo que nosotros hemos venido reclamando desde los medios, también desde hace mucho rato. Como siempre decimos, muchas veces no nos paran bolas, pero con el tiempo terminan dándonos la razón. Siempre hemos dicho aquí, la actividad deportiva no se puede abandonar en una feria, y lamentablemente en los últimos años se abandonó. La actividad cultural, anteriormente se hacían los tablados populares, y anteriormente la familia iba en horas de la tarde o comenzando la noche a disfrutar de las danzas, a disfrutar de los grupos bailarines, a disfrutar de otro tipo de espectáculo, y luego se iba para sus conciertos. Entonces la gente escogía para donde irse. A mí me parece que ese tipo de espacio faltaba, pero hay algo novedoso esta vez. Yo sé que lo del desfile que ha cogido mucha fuerza, lo del desfile folclórico, del día jueves, del día viernes, porque el día jueves es la cabalgata, ha cogido mucha fuerza, se tendrá que mejorar, se ha ido mejorando, pero tendremos que mejorar mucho más. Pero Ronald, me llama la atención es que ustedes vuelven a innovar con el tema de la calle de la feria. ¿Cómo va a ser ese cuento y de dónde convencieron a la administración para que permita hacer prácticamente la otra feria de Santander de Iguidechao, la que está fuera del Coliseo? Bueno, yo creo que primero que todo hay que tener en cuenta que hay que pensar en la gente de a pie, en la familia, en el núcleo familiar. ¿Qué es una familia? Pues nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. Y la idea es pensar en cada uno de ellos las necesidades de todos ellos. O sea, pensando en ellos es que comenzamos como a configurar y a diseñar y a replantear lo bueno, lo malo de la feria. Entonces, precisamente, cuando pensamos en sacar algo de la feria del Coliseo al parque, que es el corazón del municipio, lo hicimos pensando en eso. Entonces, por ejemplo, algo nuevo, pues nuevo desde ahora porque antes era, es la calle de la feria. ¿La calle de la feria en qué consiste? Consiste en un área del parque central donde se van a instalar tarimas, vamos a tener graderías, graderías para observar todos los días cómodamente los espectáculos. Y la calle de la feria va a tener cuatro días de espectáculos, que son jueves, viernes, sábado y domingo de feria. Qué bien, qué bueno. Y entonces, ¿los artistas van a estar allí y no perturban lo que decían algunos, que si hacían calle de feria acá la gente no les iba al Coliseo? ¿Ya eso, ese tabú ya se desapareció? Bueno, bueno, hay que dar una mayor explicación. Bueno, la calle... Un horario diferente. Sí, sí, a ver, no. La calle de la feria, ¿qué espectáculos va a tener? O sea, vamos a disfrutar del desfile a caballo, que es el jueves, en las tribunas. El viernes vamos a disfrutar del desfile folclórico. Sí. El sábado es un día deportivo donde en la mañana vamos a tener una aerorumba con diferentes personas que van a motivar el tema de la aerorumba. En la tarde tenemos el tercer campeonato de CrossFit, que es una tendencia ahora deportiva en resistencia física que está muy fuerte y ya hay delegaciones y ligas. Entonces, el campeonato va a ser regional. El día domingo en la mañana tenemos un espectáculo ahí de feria de los niños, donde la idea es ofrecerles algo de títeres, de teatro callejero infantil, premios, regalos para los niños. Y en la tarde tenemos el cuarto campeonato de CarAudio, donde es una convocatoria también regional que se va a hacer ahí. Entonces, estos son los espectáculos que se van a ofrecer acá. ¿Por qué no ofrecemos conciertos y otro tipo de atracciones? Porque es que ya los tenemos abajo. Y además con el tema de seguridad, porque es que es muy difícil para el Consejo de Seguridad controlar muchos eventos a la misma vez. Entonces, es por horarios. Acá la calle de la feria arranca desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y posteriormente ya el horario de conciertos arranca. Aunque allá también tenemos otros espectáculos que son en hora del día en el coliseo. Pero mire, me parece bien. Me gusta la idea. Me gusta la idea porque va a haber alternativas. Va a haber alternativas. Lo que se va a hacer es que en esta ocasión, como el estilo de la feria de Cali, va a haber graderías para aquel que quiera estar un poco más cómodo, para el abuelo, para la abuela, para la ama de casa, para la señora que está en embarazo, que quiere ir a ver la feria, pero que lamentablemente parada en una calle, pues mientras pasan esos animalitos, por ahí esos ejemplares, es mucho más difícil. En esta ocasión, esa comodidad creo que le va a dar también otro matiz y le va a dar otro tipo de organización a la feria aquí en Santander de Quilichao. Me alegra mucho ese tema. Bueno, y entonces, a nivel artístico, ¿cuál va a ser la novedad realmente, Ronald? Bueno, nosotros, o sea, uno debe ser crítico y, o sea, hay que darle pronto un reconocimiento al manejo artístico y organizacional del Coliseo de las personas que estuvieron los tres años anteriores. ¿Para qué? Pero le dieron otro enfoque. Y ha sido bueno. A mí me parece que ellos, el día viernes, plantearon el tema del concierto joven. El día sábado, el concierto, el día de la salsa, el domingo, el vallenato y el día lunes es el día, el lunes de zapatero o el día de despeluque o el día del remate de feria, que ha sido conocido acá. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea es que cada día, o sea, traer un artista, un artista conocido, un artista que esté como en el sentir de todas las personas de Quilichao y comenzar a configurar todo el tema de los artistas. En el día viernes, nosotros, es el día de la juventud, es el día de la juventud. Entonces, el día viernes viene acompañada de una gran campaña que se está haciendo desde la administración, en cabeza de la oficina de juventudes, también desde lo que estamos manejando en la gobernación con el tema de juventudes del departamento, hacer como una campaña de construcción de paz, donde los jóvenes sean como los emisarios de la paz, que es algo muy importante, es una campaña. Bueno, ¿qué invitados tenemos? Pues, como ustedes saben, que en el tema juvenil hay una tendencia que está muy de moda, que es la Salsachoque. Entonces, van a estar unos artistas invitados de Salsachoque, Los Traviesos, LD, perdón, no me acuerdo bien, y otros más. ¿Y los locales, me imagino? Sí, los locales, y no va a tener ningún costo la entrada, o sea, la idea es que nos acompañen los jóvenes desde las 7 de la noche, el viernes 3 de julio. El día sábado, domingo y lunes, pues ya son los conciertos que todos esperan en la feria. El día sábado, estábamos pensando en un salsero, porque pues ya la idea es no repetir los artistas que ya han traído en Santander, entonces pensando en algún salsero. Resulta que para ese fin de semana, casi la mayoría de salseros puertorriqueños están ocupados porque están en fiestas en Puerto Rico. Se dio la posibilidad de traer a Luigi, pensidor, que ha sido la voz de la Sonora Ponceño durante 20 años. Y que muchos lo quieren escuchar acá porque tiene mucho público. Y es un artista, yo creo que el que sabe salsa es un artista de los maestros, de la salsa, entonces se nos dio la oportunidad de traer al maestro Luigi. Va a estar acompañado también de, pues la idea era combinar, como vamos a meter una salsa de golpe, una salsa pesada, una salsa salsa de pronto equilibrarlo. Y lo va a acompañar Candelo, el de la Bronco de Venezuela, de la orquesta que fue la Bronco de Venezuela. Ya Candelo vino con una salsa más romántica, como Veneno para dos, bueno, todas esas canciones. Temas que pegaron en suelo. Temas que pegaron y otros artistas invitados, que aún no hemos confirmado. Eso es lo del sábado, eso es lo del sábado. Luigi Tisidor, un gran artista, un artista que me imagino que mucha gente lo venía reclamando hace rato. Aquí siempre los salseros, salseros reclamaban que por qué no traer a Santander de Clecha a una artista de talla. Y que por qué a Puerto Tejada sí lo llevaban y que Puerto Tejada es una super plaza, que todo lo que se anuncia en Puerto Tejada se vende en materia musical. Pues aquí ya era tiempo que el día de sábado se trajese un artista de talla. Bueno, observo en la programación, Ronald, que vuelve Jorgito Celedón después de varios años, después de Jesús To, que estuvo en Santander de Clecha. No, claro, la idea era buscar un artista de alta trayectoria y se nos dio la oportunidad con Jorgito Celedón. Igual hubo existido un inconveniente hace aproximadamente más de 15 años. Yo creo que unos 10 años. ¿10 años? Bueno. Yo creo que está en esa tarima. No, con él se habló y la verdad es que quiere apoyar ese proceso, quiere apoyar esta nueva estructuración de la feria y nos va a acompañar Jorgito Celedón con todos sus éxitos. Y decirle también a la gente, porque uno ve en redes sociales que sí, ¿sí será que van a cumplir? No, claro que sí. Esto es... Lo que pasa es que con lo que ya pasó, con lo que le acaba de pasar a Framba también con el señor Pipe Peláez, la gente pierde credibilidad, Ronald. Y la gente hay que entenderla. Hay que entenderla. Pero en la feria en los últimos años se ha prometido artistas y se han traído. Aquí estuvo Silvestre Angón y han traído artistas importantes. Entonces la gente para la feria termina creyendo que sí. Sí, claro. Y para el día lunes, que es el día de remate, pues ya era el que faltaba. Aquí se han traído a todos. A Luis Alberto Posada, a Río Gómez, al Charrito, a Luisito Muñoz, a todos. O sea, el que faltaba era el Charrito Negro. Charrito Negro. Charrito Negro, todas son buenas. O sea, todas, todas, todas. O sea, que el gran remate de feria, el cantinazo del día lunes con el Charrito. Lleno total. No, 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 lleno total. Y también es darle como la oportunidad a algo que está... O sea, una nueva tendencia es que se ha visto acá en Santander, que es el tema de la tecnocumbia. O sea, eso es algo que está muy fuerte, muy fuerte. Entonces, va a estar una agrupación que está pegando mucho, que es NETAR de Colombia. Una agrupación que, pues, que interpreta muchas canciones, que uno las escucha aquí a diario en el... Claro. En el... Sí, en el andar de Santander. En la rumba. En la rumba de Santander. Entonces, así se configuraron los conciertos. Y los conciertos tienen... O sea, la idea, los conciertos van a tener un costo de 3 mil pesos. Y sigue siendo barato. Yo lo que considero es que cuando se traen artistas importantes, artistas buenos a la tarima, la gente paga los 3 mil pesos con satisfacción para ir al concierto. Pero, Ronald, pero sí llamar también la atención es otra cosa. Porque a la gente le dice, listo, le cobramos 3 mil pesos por entrar al coliseo. Pagas 3 mil pesos. Pero cuando llegas allá al área de concierto, te colocan unas barreras y te mandan por allá atrás con los 3 mil pesos y allá adelante te cobran 10 y te cobran 15 mil pesos. Eso va a suceder el famoso VIP. Bueno, no. Eso hay que replantearlo. A ver, les cuento. Les cuento qué es lo que pasa con el tema del cover. O sea, nosotros, dentro de la planeación de la feria, estamos mirando hasta dónde cobrar el mínimo vital para todos. En lo posible, lo que más se pueda, se deja gratis. Y si hay que cobrar algo, cobrar lo mínimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cobra? Es bueno esa pregunta. Todos lo dicen. Yo veo que la gente en redes sociales se escribe por qué en Piendamó no cobran, por qué en Caloto es gratis, etc. Bueno, hay que tener en cuenta que no es lo mismo comparar lo que mueve una feria de Piendamó o una feria de Caloto a lo que mueve una feria de Santander. Si ustedes miran Santander, después de Popayán, es el municipio más grande. No se puede comparar eso. O sea, si haremos una cosa así en el parque, vamos a tener más de 15 mil, 20 mil personas en el parque que no van a caber. Entonces, por seguridad necesitamos filtrar, controlar a las personas por la seguridad de todos. El coliseo, nosotros tenemos algo en el coliseo, es que nosotros no tenemos un coliseo con tapias, como por ejemplo la feria de Buga de Tuluá. Entonces, hay que garantizar la seguridad del coliseo en todo el perímetro. Sale costosísimo. Sale costoso. Claro, nosotros tenemos que contratar aproximadamente 50 personas, son dos turnos. Echen el lápiz, a eso toda la logística, a eso a la Policía Nacional, hay que darle un apoyo. ¿Pagarle por unos servicios? Por unos servicios, etc. Entonces, empiezan a sumar todo. Todo, todo. Servicio eléctrico. El servicio eléctrico. Hay que mirar también el acondicionamiento del coliseo. Si ustedes miran, allá está la zona de exposiciones. La zona de exposiciones, eso hay que volverlo a arreglar. O sea, si ustedes miran, son la cantidad de gastos. Entonces, pónganse a sumar. Un Jorge Celedón está alrededor de 65 a 70 millones de pesos. Eso es solo artista. Entonces, que entren al coliseo 6 mil, 7 mil personas, multipliquen por 3 mil. Eso no alcanza para nada de eso. Entonces, la gente tiene que aprender, tiene que entender y cada vez que ustedes de pronto empiecen a hacer sus críticas, miren, ¿qué pasa con los municipios como Caloto o con los otros municipios como Piendamo, que la gente tanto hace énfasis? Resulta que ellos, en Piendamo sí, sacan a un artista al parque principal gratis, pero allá tienen los conciertos en la galería, donde la gente tiene que pagar 15, 20 mil pesos. En Caloto pasa otra cosa muy similar. Los artistas, pues ellos hacen su gestión, meten a sus artistas, pero es que nosotros acá tenemos más de 15 eventos. O sea, las demás ferias nomás hacen artistas y tendrán otra cosa más. Nosotros acá tenemos 15 eventos, o sea, tenemos muchas cosas para acá. Es más, la logística, el personal de trabajo son casi más de 100 personas que están en todo este tema de la feria. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber antes de pronto hablar. Bueno, pero ¿por qué nos van a cobrar si se supone que estos son recursos públicos de todos? Yo pienso que toda feria, toda feria bien hecha se tiene que cobrar. Lo que pasa es que muchas veces se cobra por espectáculos muy malos. Eso usted tiene que reconocerlo. Pero vuelvo y le repito, cuando a usted le ofrecen un buen espectáculo, la gente paga. La gente paga. Y en Santander se ha demostrado que la gente paga. Pues sí, al principio hay críticas y todo, y el coliseo termina lleno. Yo no voy para el coliseo y termino yendo al coliseo. Ese es lo que le decir de la gente. Pero bueno, Ronald, viene un aspecto, ya hablamos de las orquestas, ya hablamos del coliseo, ya sabemos que trae un buen sonido, ya sabemos que el espacio es ideal porque se hizo la prueba, en el último año, el año pasado, y el espacio que se escogió para los conciertos es un espacio bueno. Y menos casetas y más espacio para la gente, para los conciertos. Pero hablemos de un tema crítico para ustedes, los organizadores de ferias. Y es que, obviamente, las asociaciones y los animalistas, defensores de animales, dicen no estar de acuerdo con el tema ni de los toros, que ya en Santander de Quilichao no hay corrida de toros porque no tenemos coliseo. Y lo otro es el tema de las cabalgatas, que son las 11, 12 de la noche, y los pobres animalitos andan por allí volteando. ¿Cómo es el tema de la cabalgata? ¿En qué se va a mejorar precisamente para contrarrestar la crítica que se le ha hecho a ese evento? Bueno, primero que todo, es bueno contextualizarse. Sí, o sea, desde hace aproximadamente 5 años, en todo el país, el tema del activismo animal ha cogido mucha fuerza. La legislación, o sea, nuestras instituciones están empezando a interiorizar, a acogerlos, y eso es algo muy bueno. ¿Qué ha pasado? Pues, relativamente cuando empieza a surgir el tema del activismo, las organizaciones y las tradiciones culturales, pues, han, perdón, las organizaciones, de pronto no iban como a la paso de cómo iba cambiando el mundo. Entonces, yo creo que el reto, el reto es más que de pronto criticar y no ser propositivo, es empezar a construir cómo podemos de pronto ayudar que esas tradiciones se puedan mantener, pero teniendo en cuenta las nuevas exigencias. Bueno, yo sé que le está sonando ese teléfono porque cuando uno está como organizador de ferias, le va a tocar apagarlo o tenerlo allí. Cuando está como organizador de ferias, pues, imagino que todo el mundo llamando para una cosa y para otra. Ronald, pero hay algo que sí nos llama la atención y es lo siguiente. El tema de la cabalgata, normalmente, normalmente la cabalgata como que se le delega a un grupo de personas que acostumbra hacerla, pero también nos damos cuenta que muchas veces esa bendita cabalgata se le sale de las manos. Ni la misma policía logra controlar a los caballistas. Entonces, ¿cómo hacer para que entremos en la cultura de que, primero, no maltraten los animales y que tampoco atropellen la gente con los animalitos? Bueno, precisamente lo que se planteó es un manual, es un manual de respeto y convivencia por resaltar el valor del caballo crío colombiano. Entonces, dentro del manual hay una serie de especificaciones que son las que se le exigen a todos los montadores, a los criaderos, a los aficionados que van en caballo, donde, por ejemplo, hay una serie de restricciones. La primera es que a la cabalgata no pueden salir burrotecas. En la cabalgata se va a prohibir los sonidos, la música. Está prohibido también el ingreso de yeguas en periodo de gestación. Está prohibido el ingreso de caballos carretilleros o caballos que están, caballos flacos, por decirlo así. Está prohibido el ingreso de estos animales. Además de eso, también se le va a exigir a los montadores una serie de, se le va a hacer una revisión en el tema de herraduras, en el tema de... La salud de los animales. La salud de los animales. O sea, eso se está exigiendo. Dentro del tema de la cabalgata, pues hay un equipo, ellos tienen ya un equipo de veterinarios que van a estar pendientes de eso. La idea es que se están recogiendo todas las recomendaciones de los grupos activistas, de la gente, para que esto sea exitoso. Bueno, en el tema de la disciplina, porque ya hablamos, eso es en cuanto a los animales. En el tema ahora de la disciplina, del orden, pues la cabalgata definitivamente va a ir con todo un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque el gran problema es que llegan al parque y se salen los caballos para el parque. O ya van retornando otra vez a los desembarcaderos y usted comienza a ver a los señores con los caballos en la mano, por ahí amarrados en el árbol, en el río. Mientras toman. Mientras toman, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que vamos a tener un trayecto, donde el trayecto va a ser de donde inicia la cabalgata, trayecto cerrado, hasta donde finaliza la cabalgata. La idea, otro problema es que se acaba la cabalgata tarde. Entonces, para darle a eso vamos a cerrar las fronteras del municipio a partir del mediodía. O sea, si los caballistas, los aficionados van a venir al municipio... Pero llegar temprano. Que lleguen temprano, así como cuando van a Buga, van a Tuluá, van a Cali, que allá les exigen y allá llegan muy puntuales. Como aquí nunca se les ha exigido, entonces aquí van llegando a la hora que quieran, van llegando a las 5. Y salen a la hora que quieren. Y salen a la hora que quieren. Entonces, la idea es colocarle mucho más orden a la cabalgata. Otro tema muy importante es que en el trayecto de la cabalgata van a existir unos puntos veterinarios y puntos de chequeo y control, puntos de hidratación para los equinos. La idea es que puedan de pronto los equinos llegar a esos puntos. Otro punto importante de la cabalgata es que también pensamos en las personas, en los espectadores. Porque para los críticos, para la gente que no le gusta esto, dicen, bueno, ¿para qué hacen eso si a nosotros no nos gusta? No. La idea es ofrecerle precisamente la calle de la feria, donde tendremos las tribunas. Y el objetivo de las tribunas es que tú te puedas sentar cómodamente a mirar el espectáculo. Pero van a decir, pero bueno, ¿cuál es el espectáculo? De ver unos tipos ahí o unas personas ahí a caballo. Pero venga, Ronald, venga, venga. Allí sí, yo considero lo siguiente. A mí me parece que espectáculo hay para todos. Y hay público para todo tipo de espectáculo, es lo que quiero manifestar. A uno no le gustará la cabalgata, pero a otro sí. Es que eso tiene que ser así también, pues. No es el hecho de que porque a uno no le gusta la salsa, a los otros no le gusta la salsa, entonces uno puede traer un concierto de salsa. Listo. Las cabalgatas, con todas las correcciones que hay que hacer, con la disciplina que usted está hablando, se va a modernizar la cosa, se va a mejorar la cosa. Hay cantidad de gente que le gustan esos animales. De lo contrario, usted no observaba al lado y lado de la calle la multitud que sale a observar eso. Sí, precisamente, precisamente por eso, Diego, es que no me dejaste terminar de hablar. Precisamente por eso, la temática de la cabalgata va a ser el desfile a caballo. ¿Por qué el desfile a caballo? Porque lo que queremos es que en la cabalgata a los criaderos nos muestren unas comparsas. Comparsas donde nos muestran razas de caballos. Donde nuestro caballo criollo colombiano lo adornen con unos aperos bonitos. Donde las amazonas mirar, contemplar el dúo, la belleza entre la mujer y el caballo. Qué lindo ver a amazonas, niñas bien aperadas, bien vestidas al lado de estos hermosos ejemplares. Entonces, la idea es que se van a dar unos premios. Y todo eso lo vamos a hacer en la calle de la feria, cuando empecemos a ver los desfiles, cuando empecemos a ver las comparsas de los criaderos, las razas de caballo. O sea, todas estas personas que van a participar van a ir encabezando la cabalgata que se vea como un desfile. Tiene que ser un desfile. O sea, la idea es que eso enseñe, que eso culturice. Porque detrás de muchas cosas hay muchos imaginarios. Y la mayoría son imaginarios negativos de personas que de pronto desconocen. Entonces, lo bonito es que queremos que para los que desconocen, ¿qué es eso? Que de pronto se sienten con la familia a mirar. Así sea que ven un caballo percherón, ven un caballo azteca, un criollo colombiano, paso fino, un trochador, etc. Pero la idea es de pronto ver la belleza de estos animales. Yo sé que la cabalgata genera mucha controversia. Pero el llamado a la ciudadanía es que entiendan que si nosotros no somos propositivos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Porque es muy fácil cuando uno radicaliza y dice, no hay nada. O sea, si hay desorden en la cabalgata, pues organicémoslos y démosle a la ciudadanía, tanto espectadores como montadores, unas pautas. Démosles un manual de cómo ser ciudadanos en la fiesta. Esa es como la propuesta de esta feria. Es también, por ejemplo, podemos mirar un ejemplo claro. Por ejemplo, la gente se queja mucho de las barras bravas. Yo sé que eso es otro tema. Pero tampoco es decirles, no, entonces quitémosles el fútbol. O que esos muchachos no se puedan asociar en barras bravas porque pasa esto. No, yo creo que no hay que ser radical. Hay que ser propositivo y generar otras alternativas. Porque si nadie les propone, pues no pasa, no llegamos a ningún lado. No tendría sentido. Voy a la primera pausa de comerciales, muy cortica. Y cuando retorne voy a introducir unos temas sobre los cuales tendremos que hablar en detalle. Vamos a hablar de la imagen corporativa, vamos a hablar del tema del afiche que también ha tenido sus críticas. Pero que Ronald, obviamente, como creativo, pues tendrá sus razones para explicarnos qué tuvo en cuenta, qué elementos realmente se tuvo en cuenta de las piezas creativas para tener la imagen que se tiene en el día de hoy. Pausa, ya retornamos, recuerde que Maite.eventos es su mejor momento para sus eventos, para sus cumpleaños, para sus matrimonios. Maite le ofrece a usted esa gran oportunidad. La nueva alternativa en Santander de Kirichao, Maite.eventos. Almacén Caicedo Moda Almacén Caicedo Moda tiene una gran promoción para el Día del Padre. Arma tu combo. Jeans, más camisa, más camiseta o camibuso, Macbosser Diesel, más un par de medias por solo 99.900 pesitos. Recuerda, pinta completa por tan solo 99.900 pesitos en el almacén Caicedo Moda, calle Quinta, número 1216, en Santander de Kirichao. ...en familia por su bienestar y el desarrollo de nuestra región. Nos caracteriza la calidez y buena atención a nuestros clientes. Y, por supuesto, siempre con precios justos. Distribuidora Notibara, en la calle Tercera, número 1173, teléfono 829-2105, en Santander de Kirichao. Distribuidora Notibara, tiene para usted arroces de calidad, arroz Mayra, arroz Notibara, y arroz Baratón de Molinos Sonora por Bultos y Arrobas, arroz Boluga y arroz Colombia. Distribuidora Notibara, en la carrera Tercera, número 1173, teléfono 829-2105, en Santander de Kirichao. Distribuidora Notibara, somos los distribuidores exclusivos de gaseosa glacial, en todos sus sabores y tamaños. Uva, limón y manzana, crema soda, cola y cola roja. En 400 mililitros y 1.7 litros, gaseosa glacial, si refresca. Seguida, limón, manzana, mixta, cola, cola roja y crema soda. Nueva gaseosa glacial, llegó del frío para refrescar a toda su familia por solo 2.000... Televidentes, este es Parebola Fin de Semana, el programa para ver en familia. Puede verlos los sábados de 7 a 8 de la noche y los domingos en repetición de 12 a 1 del día, a partir de este fin de semana. Esto es una campaña de SQ Records, The Alts Film, academia de dibujo profesional, porque el agua es vida y el oro se bota. Dime tú, ¿en qué concepto tienes el recurso que tomas a diario y dañas hoy? Si estás pensando que no te hará falta, estás equivocado, mi bro. Oye bien cachorro, derrate un caballo, vaya y me da un paseo por las minas de oro. Respira ese ambiente que se siente frío y sin ahorro, como el agua que se agota, agota, agota. Como el agua no sabe si en el futuro por esto habrá batalla, yo pienso mucho en eso y la cabeza se me estalla. Cuidemos los recursos antes de que se nos vayan, vayan, vayan. Oro, no lo que bebes está diario, oro, ese valor dale al agua, oro, si no conciencia es mi para hoy, tal vez moriremos mañana. ¿Se te acabaron los minutos? No te preocupes, Comercializadora Klichao te tiene la solución. Minuto a todo destino, al detalle al por mayor, con descuentos especiales. Diariamente disponemos de consumos rápidos, donde el valor del minuto lo consigue desde $30 pesos. Visítenos en Comercializadora Klichao, Colombia SAS, ubicados en la carrera 11, número 334, o llámenos a los teléfonos 829-8105 o al 310-494-3574. Alquiler de Zincars, todo destino con precios super económicos. Comercializadora Klichao te tiene la solución. Continuamos amigos televidentes de Llevamos al debate hablando de ferias, porque ya la feria está encima. Recuerde, Los Traviesos estarán el día viernes, Luigi Tisedor con otra camada de artistas el día sábado, Jorjito Celedón con sus vallenatos, qué gran artista, Jorjito Celedón. En esa época cuando estuvo Jorge Celedón acá, se presentó en el Polideportivo Municipal, cuando el famoso tiroteo que hizo meter debajo de la tarima a Jorjito Celedón. Estaba Cuatro Rosas estrenándose, estaba Cuatro Rosas en esa época estrenándose como uno de los grandes éxitos más sonados de Jorjito Celedón. Y tendremos entonces al Charrito Negro el día lunes, en el gran remate, el que no se quieren perder muchas damas, el que no se quieren perder muchos caballeros y donde se quieren tomar unos traguitos en otra condición libre. Bueno, hablemos del afiche. Realmente la imagen corporativa, esa pieza artística que se tuvo en cuenta allí, Ronald, de dónde nació, qué quiso decir usted y los creativos con el afiche. Bueno, principalmente lo que se quería, o sea, el concepto, la esencia de la feria era darle un pequeño homenaje, o un gran homenaje a nuestro zamán, que es un árbol que ya cumple 117 años, y también pues al cumpleaños de Santander de Quilichao, que son 260 años. Entonces, prácticamente a partir de aquí es que nosotros empezamos a construir el tema del afiche. La idea era, más que utilizar imágenes, más que hacer composiciones de vectores, era salirnos un poquitico de lo virtual, y se le contrató el diseño a un muralista, es una persona que es muy famosa, se llama John Warner Vargas, él es un artista, él es muy famoso en el tema de murales, entonces a él se le contrató el diseño y qué es lo que se quería resaltar, o sea, resaltar todo el componente multicultural de la feria de Santander de Quilichao, además de eso, acompañarlo de los espacios más emblemáticos de la feria de Santander de Quilichao. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, pues ese es el afiche, donde está el homenajeado, que es el Gran Zamán, alrededor del Gran Zamán, pues están todas las actividades de la feria, acompañado de los diferentes sitios, como la Campilla de Quilichao, como el puente colonial del río Quilichao, está la piña, está el café, el maíz, sí, el café, el maíz, las actividades. Y lo otro importante, la trienia, ¿no? Negro, el indio y el mestizo. Sí, sí, la idea es todo estar ahí. Entonces, pues salimos del esquema tradicional, o sea, él hizo, se hizo el mural, se hizo a escala, y ya se empezó a digitalizar, o sea, la idea era hacerlo, hacerlo diferente, como todo lo de la feria, y precisamente ha gustado mucho, porque lo que queremos y logramos el objetivo era que las personas nos pidan el afiche para marcarlo, y eso es lo que está haciendo. Ya el afiche está, lo tenemos ya a partir del próximo martes en la alcaldía municipal, para que todos vayan por su afiche. Es un afiche muy bonito, muy bonito, es de colección, es para marcarlo, y es un afiche donde nosotros donde nosotros prácticamente resumimos todo lo que es Santander de Quilichao. A mí me gustó el afiche, ¿sabes? Me gustó el afiche. A mí el componente del afiche me gustó. Pues siempre reclaman que tiene que haber no sé qué, que un caballo, o mejor un ejemplar, un, bueno, en fin, un equino, o que tiene que haber otro. A mí me gustó, me gustó la composición de... Igual el concurso equino tiene su propio afiche, ¿verdad? Sí, claro, pues como la feria, la feria aproximadamente hay, no, perdón, hay 15 eventos en la feria, cada espectáculo y evento tiene ya su programación, su imagen y todo. Sino que ya la ficha es como el afiche oficial de toda la feria. Y la pregunta del millón, hablemos del concurso equino, porque como la feria de Santander de Quilichao no puede estar desligada al tema del concurso equino, y recordemos que por el tema del concurso equino es que se cambia, tengo entendido, se cambia la fecha, porque normalmente las ferias son en agosto, se hacen en agosto, y a la gente también le ha sorprendido, es eso, el cambio de fecha. ¿Es a raíz del calendario del concurso equino? Bueno, de muchas cosas. Lo que pasa es que, ¿cuál es el objetivo de la feria? Empezar a posicionar. Y para posicionarla tenemos que buscar una fecha donde no solamente en lo equino, en todo, estemos realmente solos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros, normalmente antes se hacía la feria, se hacía la feria en agosto, pero ¿qué pasa? Que es que en agosto son todas las ferias del país. Todas las ferias del país. Tú no consigues una silla de rimas, tú no consigues un artista, tú no consigues nada porque es la demanda. O sea, en el país, en agosto, son todas las ferias del país. Entonces, es por esa razón. Entonces, la idea es empezar a posicionarnos, empezar a mostrar otros espacios de participación, y a partir de ahí, entonces, sí, ya nosotros podemos ya exigir las fechas. La fecha no es mala. Lo digo, de pronto la gente la cogió de sorpresa porque la estaba esperando en agosto, pero se le adelantó un mes. Pero no, no es mala. Es más, yo creo que es buena porque para las personas que pertenecen a la vida escolar, tanto académica como de colegio, universidad, todos estamos en vacaciones. Me parece bien. Entonces, es bueno. O sea, vamos a estar todos de feria. Me parece bien. Ronald, ¿qué posibilidad hay de que se haga una gran imagen, no sé en qué material, en banner o en qué se haga, para que a la llegada del coliseo la gente pueda observar esa imagen de ese afiche en un alto tamaño, en un gran tamaño? No, bueno, precisamente la feria va a tener los manuales que es en la programación, donde es un plegable donde vas a mirar toda la información, recorrido de cabalgata, recorrido de desfile folclórico, horarios, está toda la información detallada, las recomendaciones. Entonces, en el coliseo de feria va a estar las zonas, van a estar, o sea, la idea es que va a estar todo. El recinto de feria también va a estar señalizado, va a tener una ruta. O sea, la idea es que las personas lleguen ordenadamente y hagan el recorrido por la zona de exposiciones, la zona artesanal, la zona empresarial, tenemos museos, que nos has preguntado por los museos. Ya, vamos a ver. Acá la tarima cultural. O sea, la idea es darle una orientación como ruta. O sea, ¿por qué? Porque la gente llega, de una es a los conciertos. Entonces, la idea es que participemos, que hagamos la ruta, que miremos todo lo que tiene la feria. Donald, ¿cómo hacer para que la gente vaya a observar las artesanías? Porque es que, y esa es otra cosa, los expositores se quejan muchas veces que por los costos. Y también se quejan que porque la gente no los visita, entonces la gente no les compra. Las artesanías, ¿de qué manera se le ha hecho la reingeniería para que tengan una buena aceptación y para que tengan una buena visita? Bueno, precisamente, uno de los problemas que tiene, que tenía antes el coliseo de las ferias pasadas era que la gente nomás iba a los conciertos. Y eso que si a los conciertos y a la rumba, a nada más. Este año, para garantizarle a los expositores y a las personas que tienen allá, una u otra manera, una forma de ingresos con sus barcitos, sus locales, sus comidas, etc. Lo que se les está ofreciendo es que este año vamos a tener una tarima cultural donde ahí, el día sábado, vamos a tener el encuentro de melómanos. El día domingo vamos a tener por primera vez el Festival de Música Campesina, que queremos hacer un homenaje como a esta cultura campesina que es muy valiosa. Entonces queremos hacer el homenaje con el primer festival. Además de eso, pues vamos a tener dos museos, que fue una gestión que se hizo con la Biblioteca Departamental del Valle y la Gobernación del Valle, donde nos van a facilitar los museos muy grandes, que es el Museo de Especies del Mundo y el Museo de Tortugas, donde son aproximadamente más de 120 piezas para mirar. Eso va a estar allá, abierto al público. El tema ya de la organización artesanal, pues la idea era darle la oportunidad a la Cámara de Comercio, que es prácticamente donde se puede organizar más el tema gremial. Entonces con la Cámara de Comercio se está haciendo la organización artesanal. Entonces a las personas que quieran ir a participar en el tema artesanal, pues se pueden dirigir a la Cámara de Comercio. Ya preguntan por Rafael Guauña. Se les va a cobrar, sí, pero algo muy mínimo. O sea, es una inscripción que es más lo que les va a costar la cometida, el plafón y el bombicho. Porque igual eso es algo muy mínimo. Creo que está alrededor de 10 mil pesos o 8 mil pesos, no sé. La verdad no tengo bien claro, pero la inscripción es eso. Para garantizarles a ellos el tema eléctrico de ellos, puntual del Estado. ¿Qué más? Pues tenemos la exposición equina. La exposición equina, pues este año viene muy fuerte porque no tienen competencia, pues cerca, no tienen ninguna competencia. Claro, no hay que escoger entre el uno y el otro. Creo que ahí en Cincelejo, Cincelejo, pues miren, queda muy lejos. Entonces, aquí en el suroccidente del país están solos ellos en el tema de la exposición equina. La exposición equina y pues está el tema de, el tema empresarial, pues que vienen algunas empresas a hacer unos lanzamientos acá muy especiales. Qué bueno, la feria tiene muchas alternativas. A mí me gusta la reingeniería que se le está haciendo a la feria porque está mostrando otra cara. Todo esto que hemos contado en el día de hoy, amigos televidentes, para que ustedes se vayan ambientando con el tema de la feria, pues vamos a tener la oportunidad de verlo plasmado, de verlo hecho realidad para que nos demos cuenta que valió la pena hacerle cambios a la feria, que valió la pena meterle sangre nueva, que valió la pena meterle el entusiasmo juvenil, el entusiasmo y el pensamiento del joven, haciendo una feria más fresca y una feria más entendible para que la podamos compartir todos. El tema del desfile artístico del día jueves, que es otro tema del día viernes, se me ha metido el día jueves, el día viernes que es otro de los temas banderas importantes de la feria de Santander de Quilichao. ¿Qué atractivos tiene para este año ese desfile? Bueno, precisamente la temática del desfile también es el homenaje a los cumpleaños de Santander de Quilichao y el homenaje a nuestro Zaman. Esa es prácticamente la temática. Entonces ya, pese a hacer la convocatoria, lo está coordinando el señor Cristóbal de la Secretaría de Educación y Cultura con él. O sea, pueden dirigirse a buscar a Cristóbal. ¿Qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es que las comparsas, toda la dinámica, se concentren con estos dos temas. y ya se están invitando. La idea es que van a salir aproximadamente unas 50 comparsas y vienen cinco comparsas invitadas, regionales invitadas. Mire, me gustó, ¿sabe algo? Me gustó algo. Y es lo que va a hacer Quilizamanes en el marco del Festival Internacional de Danzas, que también coincide con la fecha. Y es que los países invitados van a salir al desfile folclórico. Me parece que ese fue un gran logro. Lo vamos a tener en algún recorrido, en algunas cuadras de Santander de Quilichao. O sea, que vamos a tener la oportunidad de observar esos países invitados y luego en horas de la noche ir al Coliseo. Tengo entendido, no al Coliseo, sino en la noche estará también lo del Festival Internacional de Danzas, que tiene otro público especial en el Polideportivo Municipal. Bueno, Ronald, otro aspecto, a nivel de patrocinadores, ¿la industria sí se está metiendo en el tema o lo está dejando un poco solos? No, bueno, la industria de licores sí nos va a apoyar, pero hay que entender que este año ellos tienen una recepción económica porque van a hacer unas inversiones de la planta de Tetra Pak, empacado de Tetra Pak. Entonces, a nivel de patrocinio de casi todo eso se bajó. Entonces, en ese momento no se ha definido cómo va a ser la ayuda, pero ya estamos a espera del apoyo de ellos. Sí hay apoyo, pero bajó. ¿La famosa competencia deportiva de los motociclistas la hacen o no la van a hacer? Bueno, ese es otro tema. Yo soy consciente que Santander es meca de grandes competidores. Aquí está Candela y otros muchachos que son muy buenos competidores en el tema de las motos. Pero, o sea, nosotros pensamos en el tema de la seguridad porque sí, sabemos que la competencia de motos es uno de los atractivos que tiene a nivel nacional la Feria de Santander de Quilchau, pero mientras no existan condiciones de seguridad para la persona que está viendo las carreras es de mucho riesgo porque tú sabes vienen pilotos muy experimentados pero pilotos que van a más de 120 kilómetros por hora en una moto en una calle donde no hay procesión donde se atraviesa un animal, un perro o cualquier persona eso es una tragedia. Entonces, el llamado es a que o sea, nosotros no es que no queremos no es que no estemos de acuerdo con eso sino que tienen que insistir todos los elementos de seguridad para realizar este evento eso es. Las veces que se ha hecho el bendito evento de ciclomontañas de motociclismo lo hemos criticado bastante pero en ese aspecto en el tema de la seguridad en el tema de la falta de garantía para la gente que de una u otra forma por ver el espectáculo se arriesga en los diferentes costados de las calles que se abren para ese tipo de competencias y hemos visto accidentes serios hemos visto accidentes serios y mucho más cuando se hace en un barrio como el Morales Duque donde la gente queda prácticamente secuestrada en su casa sin poder salir del barrio a hacer cualquier tipo de gestión algún día tocará buscar otro espacio algún día tocará buscar otro tipo de terrenos para llevar este tipo de espectáculo y que vaya solo el que le interese ir bajo su responsabilidad a esos sitios se hacía anteriormente Ronald la famosa competencia de carritos de balinera esa es otra cosa que se perdió ¿por qué se dejó perder esa tradición? no, yo creo que fue por, de pronto por, por falta no sé por más por falta de convocar por falta de integrar más instituciones de tener en cuenta de pronto a la comunidad estudiantil o sea por muchas cosas o sea la verdad nosotros tratamos de en estos 45 días hacer lo que más podamos o sea yo creo que ya por ejemplo el tema el reinado el tema del concurso de balineras o sea una cantidad de eventos que de pronto quedaron por fuera pero yo creo que es por de pronto por más tiempo porque si si la feria si la feria se posiciona como una institucionalidad neutral en nuestro municipio que yo creo que esto puede tener mucho futuro y puede compararse como una como una feria de Cali un Corfe Cali como una feria de Toluá bueno Ronald y en buena hora se resuelve el problema de la energía es buena hora de resolver el problema de la energía para las dependencias del municipio de Santander de Quilichao gracias a un fallo de segunda instancia de un juzgado del circuito que atendió el tema y tuteló tuteló el derecho que estaba reclamando la administración en nombre de toda la comunidad entonces ya tenemos el problema de la energía resuelto allí el alcalde de qué manera va de ahora en adelante a resolver su asunto pero eso nos garantiza que las calles eso nos garantiza que el sector del parque tenga buena iluminación y que no vamos a tener problemas en ese momento no claro precisamente ya hablando de ferias en el comité de seguridad de gobierno lo que se tiene que garantizar es eso la seguridad de todos y es más que estamos en días de festejo entonces para el tema del coliseo pues allá vamos a tener un centro de seguridad un centro de operaciones de la feria y vamos a tener un CAI de la policía las 24 horas en el coliseo la idea es replantear ahora como falta por replantear ciertas medidas como el tema de los vehículos como el tema de las motos todo eso pero pues precisamente el llamado es ya que vamos a festejar es que es que seamos conscientes de que hay que empezar como a como a hacer una campaña cívica de las casas entonces por eso nosotros como feria el lema de nosotros es yo disfruto en paz tolerancia y unidad la feria de la fiesta del samán multicolor o sea ese es el mensaje que queremos transmitir pero es para eso para que no solamente digan que la organización es de la administración que la organización tiene que recaer sobre la policía sobre los grupos de emergencia sobre la gente de la feria no la idea es que toda esta responsabilidad recaer entre toda la comunidad que todos seamos conscientes de que de que si nosotros estamos haciendo una propuesta diferente a la feria una propuesta donde estamos estamos incluyendo muchas cosas le estamos dando como respuesta a tantos interrogantes y tantas necesidades que todos querían la idea es que ustedes desde sus desde sus sus casas desde sus juntas de acción comunal desde desde sus con sus vecinos etcétera empiecen como a a construir esa 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 feria de paz tolerancia que es la que queremos y más en estos tiempos para el municipio bueno Ronald y antes de que se nos acabe el tiempo aquí en vamos al debate el vínculo de los jóvenes el vínculo darle la oportunidad a muchos jóvenes no vayan simplemente como voluntarios sino que tengan la oportunidad de hacer un trabajo cooperar y ganarse unos pesos ¿se va a tener en cuenta eso? no claro precisamente pues la invitación es a a los jóvenes que quieran de pronto laborar participar apoyarnos en los diferentes eventos son como más de 15 eventos si necesitamos jóvenes llamamos a que vayan a la administración municipal a la oficina de ferias y allá se inscriban o sea que nos dejan nos dejen su dato su nombre su número celular su correo para para que los tengan en cuenta si la idea si darles participación esto va a ser muy incluyente que bien bueno no sabemos quien va a ser el próximo alcalde o la próxima alcaldesa de 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 Santander de Quilichao porque vendrán otras ideas vendrán otras políticas y quien llega llega con su cuadrilla y quien llega llega con sus ideas renovadoras y toda esa vaina y no sabemos que matice le va a llevar a la feria en un futuro al menos usted por este año tratará de hacer las cosas bien tratará de hacer las cosas bien y para que haran la historia y que leen la oportunidad a alguien joven de liderar un evento tan importante como esto y que se hizo la tarea bien hecha no claro el llamado es o sea el llamado es a todos nuestros candidatos que ahorita están en campaña que que la feria no la miren como o sea como algo malo como algo que que les va a generar problemas no o sea la idea es que lo miren con otras con otros ojos que lo miren como un como un evento donde podemos entregar a la familia que lichahueña que un evento que además de ofrecer el entretenimiento de los conciertos porque no fomentar el tema cultural el tema deportivo volver a recuperar el tema cívico que se ha perdido antes de Santander el Santander amable era conocido hace más de 25 años entonces la idea es que la feria la miren como eso como la gran festividad donde donde todos los lichahueños pueden salir a disfrutarla en armonía eso es lo que queremos entonces para dar ese paso hay que hay que mirarla hay que verla en miras de una gran institución no como la no como la como lo que como el espacio que tiene que cumplir ahí la administración local como para tener contento el pueblo no yo creo que tienen que mirarla con una visión de una gran institucionalidad para que en un futuro la feria de Santander de Crichao pueda ser como unos carnavales de Barranquilla como unos carnavales de Pasto como un Corfe Cali como una feria de Tuluá o sea esa es la visión esa es la idea ese es el objetivo y nosotros aquí estamos haciendo todo el esfuerzo con el equipo de jóvenes para para dar este gran cambio si las cosas funcionan la idea es que este mismo esquema se sigue implementando mejorando haciendo reingeniería pero no que lo dejen no que lo dejen no que lo dejen caer pues Ronald muy amable muchas gracias estamos de feria entonces a partir del 2 del mes de julio se nos vino encima la feria del 2 al 6 se inicia un jueves y termina un lunes como tradicionalmente se hace la feria de Santander de Quilichao Ronald muchas gracias por acá estaremos pendientes hablando todos estos días de feria si hombre gracias Diego Luis y a la comunidad que no se olviden que vamos a disfrutar en paz con mucha tolerancia y con unidad a estas ferias de Santander de Quilichao Ronald Ortega Medina director de la feria en Santander de Quilichao nos invita a comportarnos bien nos invita a ser propositivos nos invita a tener una mente positiva para que podamos disfrutar de estas las mayores y la más grande efectividad que realiza todo pueblo en esta ocasión Santander de Quilichao la va a realizar del 2 al 6 de julio recuerde del 2 al 6 de julio apunte bien en su calendario para que no se vaya a poner a pensar que la feria es en agosto no la feria se adelantó para el 2 de julio los invitamos a disfrutar de esta multiculturalidad mucho colorido en la feria mucha actividad para niños jóvenes adultos todos los abuelos todos los vecinos que podamos disfrutar de esta maravillosa feria en Santander de Quilichao con artistas importantes como Los Traviesos Luis Yitiziedor Jorge Celedón Charrito Negro y todos nuestros artistas locales que van a estar participando con Somba Lanta y demás Esquiu Récord y demás artistas que sé que los van a invitar a participar de esta importante feria ahí estaremos también los medios de comunicación haciendo lo propio llevándoles a ustedes las incidencias de todo lo que se viva en el marco de nuestra feria buena noche muchas gracias Música 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 Armas en Caicedo Moda Tiene una gran promoción para el Día del Padre Arma tu Combo Jeans, más camisa, más camiseta o camibuso Macbosser Diesel, más un par de medias Por solo 99.900 pesitos Recuerda, pinta completa por tan solo 99.900 pesitos En el almacén Caicedo Moda Calle Quinta, número 1216 en Santander de Quilichao En familia por su bienestar y el desarrollo de nuestra región Nos caracteriza la calidez y buena atención a nuestros clientes Y por supuesto, siempre con precios justos Distribuidora Notibara, en la calle 3ª, número 1173 Teléfono, 829-2105 en Santander de Quilichao Tiene para usted arroces de calidad Arroz Mayra, arroz Notibara Y arroz Baratón de Molinos Sonora por Bultos y Arrobas Arroz Boluga y arroz Colombia Distribuidora Notibara, en la carrera 3ª, número 1173 Teléfono, 829-2105 en Santander de Quilichao Distribuidora Notibara, somos los distribuidores exclusivos de gaseosa glacial En todos sus sabores y tamaños Uva, limón y manzana Crema soda, cola y cola roja En 400 mililitros y 1.7 litros Gaseosa glacial, si refresca Nueva gaseosa glacial, llegó del frío para refrescar a toda su familia por solo 2000 Televidentes, este es Parebola Fin de Semana El programa para ver en familia Puede verlos los sábados de 7 a 8 de la noche Y los domingos en repetición de 12 a 1 del día A partir de este fin de semana Dime tú, en qué concepto tienes el recurso que tomas a diario y dañas hoy Si estás pensando que no te hará falta, estás equivocado mi bro Oye bien cachorro, errate un caballo, vaya y va a dar un paseo Por las minas de oro, respira ese ambiente que se siente frío y sin ahorro El agua te se agota, agota, agota El agua no sabe si en el futuro por esto habrá batalla Yo pienso mucho en eso y la cabeza se me estalla Cuidemos los recursos antes de que se nos vayan, vayan Oro, no lo que bebes está diario Oro, ese valor dale al agua Si no conciencia es mi para hoy, tal vez moriremos mañana ¿Se te acabaron los minutos? No te preocupes Comercializador Aquilichao te tiene la solución Minuto a todo destino, al detalle al por mayor, con descuentos especiales Diariamente disponemos de consumos rápidos Donde el valor del minuto lo consigues desde 30 pesos Visítenos en Comercializador Aquilichao Colombia SAS Ubicados en la carrera 11, número 334 O llámenos a los teléfonos 829-8105 O al 310-494-3574 Alquiler de Zincars, todo destino con precios super económicos Comercializadora Aquilichao te tiene la solución Comercializador Aquilichao Música Gracias por ver el video.